¡Bienvenidos de nuevo a la ludoteca online de Isla Azul! ¡Prepárate porque empezamos! ¡Hola amigos! Bueno, estamos preparando la vuelta al cole y nos ha pasado, pues lo que seguramente os ha pasado a muchos de vosotros, que al abrir el estuche nos hemos encontrado un montón de ceras viejas y partidas que ya no vamos a usar. Así que en vez de tirarlas, hemos pensado en un taller que seguro que os va a encantar. Vamos a estampar una camiseta utilizando estas ceras viejas. Así que vamos a usar una camiseta, ceras viejas, un sacapuntas, un trocito de papel vegetal o papel de horno y una plancha. Así que vamos a pedir ayuda a los papás para esa parte. El diseño que voy a hacer es este. He hecho una estrella y le he puesto por aquí un poquito de pegamento. Lo he puesto un pelín para asegurarnos de que no se mueva. Y ahora espalvorearemos las ceras que hemos sacado por acá. Ahora que tengo todos los colores, voy a poner mi papel encima. Y con cuidado pasaremos la plancha. Este es el momento más delicado. Con mucho cuidado lo vamos a despegar. Y vamos a despegar la estrella. Queda nuestra camiseta. Como veis, con estos colores de arcoiris que le hemos puesto, la verdad es que queda genial. Para lavarla, lo único que tenéis que hacer es volver la camiseta del revés y lavarla siempre con agua fría. Y así los colores os durarán durante mucho tiempo. Espero que os haya gustado y que os animéis a hacer la vuestra. ¡Hasta pronto! Nos vemos pronto con nuevos y divertidos vídeos en tu ludoteca online de Isla Azul.